¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie Blackheart? ¿Noé se enamoró de Sevilai? ¿Tassin sabrá la verdad? ¿Sevilai y Sian tendrán un matrimonio formal? ¿Zumru llegará a su fin? Amigos, os lo explicaré todo en este vídeo. En primer lugar, si quieres que Noah se case con Sevilai, y también si dices que las escenas de Melek y Sian deberían aumentarse, presionemos el botón me gusta a continuación y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de la serie Blackheart, Noah intentará llevar el fin de Zumru lentamente, porque Noah quiere vengarse de Zumru por los años que el y Melek vivieron sin madre y en dificultades. Zumru también sabe que Noah y Melek han venido a vengarse de ella. Por este motivo, habrá episodios llenos de intriga en la serie. Pero, por otro lado, Noah caerá bajo el hechizo del amor gracias a Sevilai. Noah y Sevilai se enamorarán el uno del otro. Como Sian y Sevilai se casarán como una formalidad, nadie podrá detener el amor de Noah y Sevilai. Sian se enamoró de Melek. Aunque Melek ama a Sian, enterrará este amor en su corazón. Pero más tarde, cuando Sevilai rompa con Sian, Sian se casará con Melek. Así comenzará el amor de Sian y Melek. Además, Sevilai es hija de Tassin. Tassin aprobará el matrimonio de Sevilai con Noah. Finalmente veremos que Noah y Sevilai, Melek y Sian se casan y se vuelven felices. Pero el final de Zumru no será bueno, porque Zumru provocará su propio fin pagando el precio de sus errores y malas acciones del pasado. Si Zumru ha experimentado acontecimientos dolorosos en su pasado, el doloroso pasado de Zumru se revelará en este momento. Zumru les dirá la verdad a sus hijos y se reunirá con ellos. Entonces, en esta posibilidad, la serie tendrá un final feliz. Entonces, ¿quién crees que provocará el fin de Zumru? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos. Para más videos, no olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho. Nos vemos de nuevo.